muy buenas chicos sean bienvenidos como están yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genching impact y el día de hoy chico aunque a mí aquí atrás mi fondo dice que no me ha gustado lo que están dando los eventos ahorita les voy a platicar porque considero que si bien no es que estén mal tampoco es que estén bien y está algo neutral vale al final cuánto chico y toma en cuenta que lo que hace aquí la compañía para es dar cosas al final de cuentas le cuestan a ellos dinero pero vamos a ver un poquito los dos escenarios en cuanto a cosas que son buenas en el aniversario y al final pues obviamente vamos a dejarlo malo por si alguien quiere ver cosas de comparación de que podrían mejorar que podría no mejorar vale vamos a hablar un poquito del evento del emisario de la comunidad y hay una palabra clave que en su momento yo cuando vi esto no lo había notado pero se llama avance de los obsequios valios es un avance de lo que va a venir y probablemente venga algo mejor hay que tomar en cuenta muchos cuando vemos vamos a ver lo que lo que nos ofrecen pues probablemente digamos nada que esto está hecho que es una peleada que este otro lo recuerden que dice la palabra aquí en la parte si no tengo mis dedos dice avance con lo cual puede ser que esto sea una pequeña dilación de lo que probablemente nos puedan atraer futuro recuerden que tampoco no es además que usted lo comente en los foros de mi joyo recuerden que realmente los que hacen estos eventos son los de mi joyo ningún creador contenido incluyendo me hace esos eventos y sabemos que al día de hoy a los que hacen eventos como por ejemplo los buenos youtubers yo creo que no es necesario nombrarlo y no lo voy a nombrar por menos meter el problema con ninguno de ellos pero creo que ellos dan mejores contenidos y mejores cosas de regalo por ejemplo aquí arriba usted me apoya en el canal viéndolo durante ciertas horas pues bueno cuando compramos cuatro mil horas de hace un sorteo de cinco bendiciones dólares y yo que soy un ser que paga de su bolsillo esas cinco bendiciones para que lleguen más gente para seguir creciendo no me imagino lo que podrá ser mi joyo en algún momento cuando inclusive es ni siquiera gastar dinero es propio de su de su sistema recuerden que bueno vamos a cortar aquí porque si no me voy al vídeo vamos a llevar a largar vámonos a la animación a la información y luego hacemos análisis al final vale vámonos bien primero antes de iniciar con la información de los eventos chicos recuerden que normalmente la página anterior de mi joyolab o de joyolab era la página que construye información si algunos se ha molestado con los cambios o sea yo de la nueva página chicos es porque han cambiado muchas cosas y han mezclado todas las páginas que tenía mi joyo pues me imagino que para ahorrar su dinero de no estar creando una página para cada para cada juego pues básicamente las ha englobado en una sola con lo cual una a todas sus comunidades hasta cierto punto en qué sentido nos ha beneficiado nos ha perjudicado bueno se depende de cada quien de todos modos en la parte de abajo yo les voy a dejar a un link o dos más bien donde usted va a poder entrar a esta pestaña que voy a empezar a ver y leer porque prácticamente lo que voy a hacer voy a explicar un poquito de esto y otra donde usted va a poder entrar directamente a las noticias relevantes como son los eventos que yo presento todo el tiempo información sobre esto sobre cómo conseguir las protegemas etcétera vale así que chicos estén muy pendientes de sol y en la parte de abajo los dejo cuídenos como a su alma porque uno repito va a ser para esto y el otro va a ser para que usted pueda ver todos los eventos próximos que salga el juego que está en el juego sin necesidad de ir a algún canal de que de cualquier creador contenido pero les recomiendo por seguir viéndolo conmigo me ayudan bastante así que vamos a empezar con eso bien tenemos obsequios avances de los obsequios del evento de aniversario primero como primer punto valga ser la redundancia es voy a mencionar de los eventos más relevantes que básicamente cualquiera de ustedes va a poder participar sin necesidad de nada ya a qué me refiero que si se necesite nada que usted va a poder entrar al evento va a ser los pasos que haga y pum ya usted está participando para ganarse pues lo que lo que tenga que ganarse en ese eventual que va a venir durante ese evento pues no saben porque todavía es un próximo y vienen para una fecha próxima cuáles son estos bueno aquí nos dicen hola viajeros saludos desde la asociación de sender senderismo es decir en la asociación que siempre se está moviendo esto se refiere a que el viajero pues siempre está viajando nunca se queda en ningún lado a un año para pasó en abrirse radio voy a hacer el primer año hoy la asociación le está el avance de los obsequios avance de los obsequios del evento no creo que sean todos los obsequios así que probablemente haya más eventos web estos eventos web recuerden que nos dan una liga yo obviamente les voy a informar cuando esto esté el día 28 de aquí faltan todavía aproximadamente una semana para que empiece este evento vale recompensa del evento aquí ya nos dicen protogemas moras minerales lo que siempre nos dan ya en este evento cuando va a empezar este evento pues obviamente desde el 28 de septiembre al 12 de octubre este evento chicos vamos a poder entrar todos durante eventos podrás ver tu propio teatro y revivir los mejores momentos de tu viaje pero me imagino que el sistema o joyolab ha creado algún sistema en el cual podremos nosotros ver todas las pequeñas cositas que hemos hecho por ejemplo cuantos minerales hemos recogido cuantas cuando hemos caminado con nuestro personaje cuantas veces hemos muerto etcétera vale todos los detallitos irrelevantes hasta cierto punto pero que hacen que uno diga todo lo que he hecho sobre el juego y qué tan bueno es el juego vale con el teatro finalice no sólo podrán obtener un regalo sino que además podrás intercambiar regalos con tus amigos como protogemas mora entre otra ojito con esto que dice de como protogemas mora y que sean regalos con tus amigos chicos no se hagan la ilusión ni tampoco digo que vaya a ser malo porque no tengo la información ya pero no se hagan a la idea que van a regalar mil dos mil protogemas no sabemos cuántas van a regalar por lo general lo máximo que regalan son 470 por 2 de más o 370 no recuerdo exactamente por eventos y a veces exageradamente nos regalan 10 deseos por algún evento en general estamos hablando de un tiro de 1600 porque además estoy exagerando ya así que chicos cómo van a participar vamos a participar a través de acceder al enlace publicado en la comunidad oficial del 28 de septiembre donde gesto aquí mismo donde siempre publica los enlaces allá bajito les dejé el enlace de la descripción del vídeo les dejé el enlace para poder entrar y estar pendiente si no de todos modos ese día entran directamente a mí streaming que es de 10 de la noche en adelante entre 10 y media y 11 y media por lo general inicio y cuando ya no es no inicio el horario obviamente no inicio de lunes a viernes vale pues obviamente me pregunta y hoy ya comenzó el evento y el negocio ya comenzó el evento vayan a este link y ya yo les ayude de todos modos ya saben que con el signo sin nominación ponerle evento y ya les aparece toda la información del nuevo evento vale así que chicos ese es el primer evento relevante que próximamente van y recuerden que va a empezar el día 28 y va a durar hasta el 12 de octubre o sea que vamos a poder verlo más en un día por día tendrá una mecánica con cual como los eventos que hemos visto normalmente evento web obsequio de la luna duración del 29 de septiembre al 7 de octubre es más corto pero empieza al día siguiente o sea después del 28 recompensa del evento bendición lunar probabilidad de ganar un 10 por ciento y 100 demoradas probabilidad de ganar 90 por ciento esta de aquí chicos ya esto de aquí yo sé que muchos de ustedes dirán y esto lo voy a platicar al final del vídeo es la probabilidad de que te salgan en un porcentaje abajo y 100.000 mora pues no es la gran cosa darle de trabajo de esto lo hablamos más tarde pero esas son las recompensas de este evento que hay que hacer con este evento puede volver propiamente tendrás la oportunidad de participar en el sorteo al crear tu propia tarjeta aniversario me imagino que esa tarjeta es como la que nos ponen en él y cómo se llama en el bar en el sistema de personajes ya que recuerdan que cuando maximizamos un personal una tarjetita cuando son eventos una tarjetita para ponerlo en nuestro perfil vale eso me imagino que debe ser una de finales el evento seleccionemos de forma aleatoria a un 10 por ciento los participantes para arreglarle una bendición lunar a aquellos que no ganen serán recompensados con 100.000 bolas modo de participación accede a través del enlace publicado en la comunidad que nuevamente es aquí y la información trabajo nos comenten en la formación del vídeo a partir de aquí chicos ya todo lo que venga todos eventos exclusivos para ciertas personas que tienen ciertas cualidades hasta ahorita realmente los eventos donde usted puede participar como comunidad como comunidades que somos de genshin impact son los dos que acabo de decir a partir de este momento todos los eventos que mencione son eventos para personas que tienen ciertas capacidades que no quiere decir que usted no pueda participar pero si hay una ventaja en el sentido de cualquier otro que tenga esta capacidad bueno concurso de ilustraciones aniversario recompensa el evento obviamente es una recompensa alta o cual son tres iphone max x 3 es decir son tres comparte todos los días para participar en sorteo premios en metálico vale comparte todos los días esto va a empezar el día 25 es decir el día lunes martes supongo el sábado empieza el día sábado vale y termina el día de los sábados cuatro días plataforma twitter facebook accede al evento página oficial de fe de genshin impact facebook y twitter vale que es lo que vamos a hacer por compartir todos los días para participar una ilustración concurso ilustración de nivel esto quiere decir que vamos a mandar una imagen del juego dentro del juego con la cámara del juego y pues si nos toca tenemos suerte pues ya nos va a tocar algo de ello así que recomiendo que lo hagan aquellos que quieran tomarse fotos del juego y no pasa nada y tendrán la oportunidad de ganar un iphone 3 lo cual ya compensa bastante pero recordemos que esto es al azar ellos van a escoger una persona o unas personas que en este caso son tres y los demás pues vamos a ganar premios metálico algún dinero etcétera podemos ganar no sabemos qué cantidad de personas así que viene un poquito limitado no es para todos vale en ese sentido evento el aniversario de cipas creando recuerdos en el aniversario del 28 de septiembre al 7 de octubre el mismo día que empieza recompensa el evento para solamente mil personas les van a dar 100 protogemas ya que es lo único que tienen que hacer pues básicamente acceder al evento a través de la página oficial de genshin impact el facebook o el twitter vale o sea hay nada más de buscar genshin impact el twitter oficial que sería esto así da precio con este nombre tanto en facebook como en twitter y pues obviamente accedemos al evento ya va a salir más información pero recuerden que va a ser el día 21 lo único malo es que equipos van a ser para mil personas al evento del aniversario de cipas juguemos a los acerticos del 7 al 13 de octubre y nuevamente la recompensa es solamente para mil personas donde nos darán 100 protogemas por persona esto si te si sales ganador si no pues te jodiste plataforma twitter facebook y joyola cuáles joyola donde estamos ahorita vale ahí van a publicar el acceso al evento a la página oficial es de genshin facebook y twitter nuevamente concurso de cosplay un concurso un encuentro ternal aquí está esto para que lo que les gusta disfrazarse recompensa del evento protogemas a play hay porque estos son auriculares ratón racer que es para un mouse productos de merchandising esta es mercancía del juego que han venido son cositas sencillitas no crean que se vengan hasta arriba con una figurita o lo así el regalo del destino y sea aleatorio de la serie de regalo de destino este regalo destino creo que por ahí lo han publicado en el foro que son cositas al azar almohaditas de este como se llaman esos acrílicos de muñequitos etcétera son cosas sencillitas no crean que se vengan arriba vale evento de aniversario activos concurso de fotografía un encuentro terrenal duración de 1 de septiembre al 11 de octubre esto ya empezó por lo cual la recompensa del evento protogemas caja sorpresa culinaria de palmo colección completa artículo merchandising nuevamente personas aleatoria con temática fiesta del truco trato un mes de suscripción a discos habitual esto es para recordemos al azar aquí viene la información del evento si usted quiere participar el concurso de ilustración un encuentro terrenal aquí está nuevamente envía empezó del 16 al 17 de octubre recompensa del evento protogemas a plegar a él esto es para repito aquellas personas que van tienen ilustración para estos aquellos que dibujan que son dibujantes que tienen esa capacidad tienen la posibilidad de ganar un premio bastante gordo vale concurso de un vídeo en el encuentro terrenal aquí básicamente lo mismo en un concurso del vídeo que ya empezó y ya terminó de hecho ya la recompensa de aquí están que básicamente son las mismas en los tres vetos y hasta aquí una expectativa por fueron todos les vale mejor quitamos eso no se va a ir al desastre esto bien como siempre yo les doy la estrella interesó porque aunque no sea lo mejor del evento a partir de aquí pues ya ver haré un poquito más de otra información bien chicos con respecto a lo que pienso de los eventos si bien no es que sean los eventos más top ya es una mecánica que ha venido haciendo el genshin impact donde regalan a las personas que tienen pues esa habilidad de crear vídeos de crear música de crear animaciones de crear audios de crear fotografías de dibujante de crear de usar algún programa en internet que les beneficia que tiene impact y el último que es el de cosplay que a pesar de que aunque no parece que mucha gente lo haga si hay gente que les gusta hacer cosplay y les va muy bien y se ven bien por ejemplo la mayoría de las mujeres hacen ese tipo de contenido y venden bastante bien con lo cual llama mucho la atención en el chingipa por esa parte digo que está bien beneficia en esas personas pero no considero que el grueso de la población de genshin impact esté dentro de dentro de ese de ese cuello que realmente debería importarle a genshin impact ya en este caso a que hago referencia un viaje en una movible vale en este caso aquí no me publican cuántas protogemas porque no me publican cuántas protogemas simple y sencillo gente porque no te lo van a decir ya porque si te lo dicen vas a decir son muy pocas me dan muy poquito no es un premio gordo no vale la pena etcétera 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 ya por esa razón no te las ponen aquí ya porque si de por sí con el evento de abajo ya nos pusimos un poquito quemados o inclusive el día de hoy cuando estoy grabando este vídeo al compañero tieso mucha gente para el parecer lo insultó por el tweet que él puso me parece una putada que haga eso la gente en el sentido de que no es correcto en la persona quien sea el creador de contenido hace este contenido incluye dentro de ellos lo hacemos para informarles a ustedes que puede ser bueno que valga la pena de que se pueden quejar de que no se pueden quejar a menos lo digamos de manera directa porque no queremos que nos traigan un problema con ninguna empresa grande que tiene el suficiente dinero para aplastarnos literalmente como quiera ya si hacemos para que usted tome una voz y pueda ir a los lugares correspondientes para poder pues dejarse pedir alguna explicación etcétera no tanto como que hace una explicación ya por ejemplo yo estoy aquí en el vídeo que había hoy de 10 en la mañana él comentaba que específicamente esto ya es una mecánica que trajeron al inicio del juego de genshin impact con lo cual ya se ha repetido me parece ser que yo aquí a partir de cuando salió este evento no recuerdo exactamente a partir cuando salió este evento a mí me tocó una de las bendiciones lunares fue a uno de mis amigos no creo fue uno de mis amigos que le tocó y por lo cual está bien lo considero está bien al azar no tiene mucho que hacer solamente participar meterte ya y te dan una más cuanto vale una bendición de una aproximadamente no sé si es la que más caro vale las dos y el pase batalla o esta pero está entre 120 125 pesos mexicanos alrededor de que será unos 10 dólares 59 dólares algo así más o menos vale no son muchos dólares lo máximo que para que pagado por las dos son 15 dólares con lo cual no es que sea mucho dinero pero sigue siendo dinero y si es gratis adelante lo que si yo veo mal chicos es que si ellos como empresa a través de tantos banners que han pasado no lo voy a poner aquí en pantalla porque no lo quiero hacer pero usted lo puedo que a internet cuánto ha ganado genshin impact por banner por lo menos el de clic fueron casi tres millones de personas los que compraron el banner de clic y supongamos que cada de esas tres millones cada una de ellas aproximadamente sacando una calculadora vamos a ponerle unos dos millones dos millones por no sé qué a ver vamos a ponerle unos dos millones por se me ocurre cuánto puede gastar en un banner 90 deseo estamos hablando de la vuelta deseo nos cuestan alrededor de unos 20 dólares 15 dólares vamos a ponerle 15 dólares ya por 15 estamos hablando de que ganar unos 30 millones de dólares ya aproximadamente con lo cual de esos 30 millones pongan pongan que pagaron 25.000 entre la promo entre los diseños entre hacer publicidad etcétera pagarle a los empleados lo que tú quieras que no les cuesta eso obviamente no les cuesta eso vale más todo lo que tienen que hacer adelante más el diseño del juego más lo que tiene que invertir pero recuerden esto es cada 15 días ya si contamos esos 30 millones por cuántos personajes hay el día de hoy pone que han salido unos 20 ya a lo largo del tiempo son 600 millones de pesos ya billones sino que trillones de pesos me estoy investigando lo mejor ya con lo cual es una gran cantidad de dinero ya no es que les estén regalando pelitos en dulce además recuerden que han hecho reruns de personajes y esos personajes si quieres que te salgan tienes que meter dinero al juego ya en ese sentido pónganse a pensar que es algo que siento que es muy poco si bien no pudo necesario que hubiera puesto el 100 por ciento por lo menos un 40 considero que un 40 por ciento de prioridad de que te salga la vención lunar me parece que es algo justo ya porque al fin de cuentas la bendición lunar sí que van a perder dinero porque recuerden que son 40 por ciento la comunidad no sabemos cuántos somos en la comunidad exactamente más de un millón sino la última vez recuerdo cuando inició el juego era más de un millón y medio de personas que queríamos el juego bajamos el juego no sabemos cuánto sigue no sabemos incremento porque esto tampoco no lo investigado así que si es mucho dinero tirar a la basura ya pues hacemos un cálculo nuevamente recuerdo de 15 dólares 15 dólares por un millón de personas vamos a hacer un millón de personas ya estaríamos hablando de que son 15 millones aproximadamente que estaría tirando mi joyo de esos 600 con 15 millones estaría tirando mi joyo a la basura de dinero así que también hay que ponernos en cuenta y de la empresa de que pues es un montón de dinero y eso yo estoy haciendo cálculos al azar a lo mejor eso menos o más etcétera ya ya con lo cual estaríamos hablando de que son son bastante ya eso es que por 40 porque me faltó multiplicarlo por 40 por punto 40 puedo ver si por punto 40 estamos hablando que si se va a la cantidad bastante dinero pero recordemos que ese dinero pues lo va a recuperar el juego recuerden que toda empresa al invertir ya pues obviamente va con la idea de ganar y si ellos crean unos personajes con la idea de ganar o sea que todo el tiempo van a traer más gente más dinero vamos si yo que soy una persona que casi no pongo dinero juego semanal mensual estoy metiendo 15 dólares entonces saqué en la cuenta mensual 15 dólares cuánto es aproximadamente por un año que hemos emitido ya pasa es mucho dinero vale que no estoy viendo yo realmente estoy siendo puertas al azar con lo cual es bueno ahí está para que usted lo piense no es para que usted se desquite con ninguno de los grandes contenidos sino para que piense realmente y haga su propia conclusión y matemática con toda la información que hay en el juego vale así que bueno por esa parte pues está bien ahora los concursos de la otra acción no estoy en contra de ellos pero sí que él siento que le dan mucha más prioridad a los eventos cuánto cuesta un iphone 13 ya y en vez de darle un iphone 13 a una persona o dos personas o tres personas podría convertir ese 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 premio en otra cosa que realmente todos en la comunidad lo pudieran ver pero bueno tampoco lo voy a menospreciar porque al fin de cuentas es una forma de que ellos hagan publicidad con las ilustraciones lo mismo con los otros eventos ahora con el evento de creando recuerdos mil siempre otro gemas para mil personas ahí sí creo que no se les va la olla vale hubiera puesto unas 10.000 supongo pero sacamos nuevamente la cuenta son siempre otro gemas siempre otro gemas por mil ya estamos hablando de que aproximadamente no teniendo a ver siempre otro gemas por mil estamos hablando de que son 100.000 100.000 protogemas y esto lo dividimos aproximadamente cuánto costarás que no recuerdo con tu cuento 1 de 20 dólares ya por 20 dólares multiplicándolo por la empresa aproximadamente está pidiendo 2 millones ahí de de protogemas ya desde el problema de dinero convertido en protegemos así es bastante dinero no digamos que es poca cosa pero nuevamente reitero si tú vas a dar algo trata de dar lo mejor para todas las todas las personas que están en tu juego no lo hagas un evento minoritario porque porque obviamente como tú no explicas y no deja bien claro esto nadie se da cuenta que efectivamente son dos millones de dos de perdón de dólares que estás perdiendo como empresa comentes o sea no es para que tú lo comente para que sepa cuando y no tiene sino tu día y mira siempre otro gemas que valen tanto que estoy el otro déjalo aquí en una especie de dato informativo se está gastando tantos millones de pesos en esto o algo así para que yo entienda porque si yo no sé sacar cuentas y soy un neófito que en mi caso no pasa porque sé de matemáticas un poco no me sé la no soy la mamá del juego pero bueno algo me sé entonces puedo entender que es una cantidad de insana que están gastando yo de dinero están perdiendo como empresa no pueden darse el gusto pero en fin ese es mi punto de vista chicos tómenlo déjenlo si les gusta y si no pues dejan allá bajito en los comentarios me he llevado un montón en este vídeo así que les pido una disculpa que tengan bonito día cuídense mucho echarle muchas ganas y disfruten de todo lo que les estén dando porque al fin de cuentas son regalos pero queda esa duda de que pues bueno no lo vas a poder tener y otro probablemente sí así que si les gusta y si me gustó pues nos vemos hasta la próxima salud de suplice de chino muchas ganas de estudio y nos vemos baila